integrante de este comité nacional el Ministerio de Educación da una respuesta a través de esa estrategia del material que acaba de presentar Yanira respecto a lo que es la prevención de la violencia de género en los adolescentes porque tal como lo mencionó en las estadísticas podemos observar que cada día con mayor frecuencia se observan casos de violencia en jóvenes incluso de muy corta edad son niños y por ello dentro de toda esa estrategia se trabaja la prevención a través del cuaderno que les acabo de mencionar ya de aplicarles como planificar como hacer uso de este material vamos a hablar un poquito de que es prevención, sabemos que los adolescentes, las y los adolescentes están expuestos a una serie de situaciones que los ponen en riesgo diversas situaciones ¿no? el consumo de alcohol el embarazo la trata de persona etcétera esto de la violencia de género es una una de las situaciones que también se ve que los afecta cada vez con mayor frecuencia entonces desde la tutoría como lo mencionó la directora trabajamos lo que es la prevención de estas situaciones de riesgo pero ¿qué entendemos por prevención? son aquellas medidas que se ponen en marcha en este caso desde la escuela para que un problema que sabemos que existe no aparezca en nuestros estudiantes o si aparece que bueno que se evite lo más posible las consecuencias o que se evite el inicio del mismo ¿no? entonces prevenir ¿qué significa? anticiparse adelantarse para que algo que no queremos que pase no ocurra efectivamente lo que no suceda y para ello vamos a trabajar algunas estrategias tomando en cuenta dos aspectos muy importantes para trabajar cualquier tipo de prevención estimados colegas tenemos que tomar en cuenta estos dos aspectos uno de ellos es el desarrollo de las habilidades socioemocionales cuando desarrollamos habilidades socioemocionales fortalecemos las capacidades de nuestros estudiantes para enfrentarse a cualquier problema la base es como una herramienta como tener un escudo para luchar contra los posibles riesgos que puedan aparecer y lo otro que vamos a trabajar además de las habilidades socioemocionales es la percepción de riesgo entonces ahora un poquito más vamos a ampliar cada uno de esos aspectos que les estoy mencionando ¿por qué trabajar las habilidades socioemocionales? primero porque al trabajar las habilidades socioemocionales mejoramos las condiciones de vida no solamente por el tema de prevención de todas las situaciones que les acabo de mencionar sino porque es un aspecto netamente formativo para la vida para la formación integral de la persona tener habilidades socioemocionales nos permite poder sentirnos bien con nosotros mismos y también interactuar apropiadamente con los demás promueve nuestra salud mental nuestro bienestar personal y también tiene que ver con el desarrollo ético aspectos muy importantes para la vida del ser humano y dónde podemos trabajar estas habilidades socioemocionales justamente en la escuela en la escuela es un espacio propicio para poder desarrollar esas habilidades obviamente este aprendizaje no empieza en la escuela empieza en el hogar el hogar es el primer espacio donde el niño y bueno más adelante el adolescente desarrolla esas habilidades gracias a lo que observa en la familia a los mensajes que recibe de sus padres y de su entorno va desarrollando ciertas habilidades que le va permitiendo sentirse bien aprender a autoaceptarse valorarse generar empatía aprender a comunicarse de forma asertiva con los demás etcétera lo aprende en el hogar y en la escuela se fortalece estas habilidades ¿no? y para ello nosotros justamente pensando en esa necesidad de fortalecer esas habilidades socioemocionales desde el Minedu se ha elaborado un kit que le hemos llamado Desarrollo de Bienestar Socioemocional que justamente uno de sus elementos es un programa de habilidades socioemocionales que está al alcance de todos y todas las maestras del Perú ¿no? y que lo pueden encontrar en la página web del ministerio y esta sería la base para trabajar como les digo cualquier tipo de prevención incluyendo estas que estamos hablando el día de hoy que son justamente que es perdón la prevención de la violencia de género si trabajamos en la chica en el chico lo que es la autoestima lo que es la autovaloración cuando trabajamos resolución de conflictos trabajamos la comunicación saber escuchar saber decir etcétera vamos a disminuir también estas situaciones de río que estamos hablando particular van a aprender tanto chicas como chicos aprender a interactuar de forma adecuada no solo con el entorno ya sean de sus padres o adultos sino también cuando formen una pareja van a saber decir la palabra precisa van a saber a decir no cuando no les gusta algo porque han aprendido a valorarse ¿no? van a aprender a saber que cuando existe un conflicto la cosa no termina allí porque a través de la comunicación se pueden resolver ver los conflictos entonces les sirve de mucho aprender las habilidades socioemocionales como le digo para la vida y como no también el día que quieran formar una pareja bien este es un aspecto importante les invito a que ustedes en la página web de tutoría puedan encontrar estos materiales que les va a servir hay materiales desde desde inicial para primaria por ciclos y por ciclos para que los maestros puedan trabajarlo con sus estudiantes bueno esto es con respecto a las habilidades socioemocionales el otro aspecto que les mencioné es la percepción de riesgo como dice pastor es un proceso cognitivo es un proceso psicológico que descanse la información de cada persona que cada persona tiene acerca de las cuestiones como contextos objetos etcétera y le agrega un juicio de valor aquello que significa mayor riesgo menor riesgo según lo que observa ¿no? y como percibimos justamente a través de nuestros sentidos de los ojos de los oídos y eso pasa por un proceso mental donde el ser humano analiza para darse cuenta que estos aspectos le pueden hacer daño o no y en nuestra vida vamos a encontrar diferentes situaciones de riesgo con respecto a la prevención de la violencia por ejemplo vamos a encontrar algunas situaciones de riesgo que a veces es imperceptible porque es tan aparentemente tan naturalizado que no nos damos cuenta que es un riesgo por ejemplo los famosos micromachismos ¿no? donde en detalles tan pequeños como el hecho como lo que mencionó mi compañera Yanira pero mi amor ¿por qué sales con esa falda tan cortita? por ejemplo ¿no? o no te queda bien que te pintes demasiado con la cara limpia se te ve muy linda ¿no? entonces no nos damos cuenta que son mensajes que quieren de alguna manera hacer cambiar nuestro pensamiento y más adelante nuestra actitud o un comportamiento que la otra persona nos desea para nosotros ¿no? porque posiblemente esté poniendo en riesgo su seguridad o eso es lo que cree entonces a veces no nos damos cuenta que esos mensajes son tan tan subliminales tan tenues pero que con el tiempo se van asentando en nuestro comportamiento y que termina convirtiéndose al final en un en un hecho de dominación ¿no? hacia la otra persona también tenemos los mitos del amor aquí en la página ustedes pueden observar dos por ejemplo dos mitos que es por ejemplo uno que es el amor es contarlo todo otro que dice este los celos son señal de amor por ejemplo son mitos ¿no? que muchas personas y así como son muchos por supuesto pero que muchas personas sobre todo en la adolescencia se cree que es cierto ¿no? y solamente son mitos porque amor obviamente ustedes saben como adultos no es contarlo todo cada persona tiene un espacio personal que hay que respetar ¿no? si yo no deseo contarlo todo es algo que yo lo guardo para mí a menos que esté haciendo daño a la otra persona igual los celos tampoco no son señal de amor ¿no? los celos son señal de inseguridad por ejemplo pero eso cada uno de esos mitos tendría que tener pues todo un análisis ¿no? de que para profundizar y poder conversarlo amigablemente con los estudiantes plantearles cuáles son esas situaciones que son mitos y otras que puedan ser realidades ¿no? entonces lo importante es que como adolescentes identifiquen que esos mitos existen son mensajes son mensajes que han venido pues año tras año durante todas las culturas alimentándose y que al final podemos creer que es cierto ¿no? y de alguna manera va a incidir en la violencia de género bien y ahora también otro riesgo son las la violencia en las redes sociales que nosotros tenemos mucho conocimiento respecto a esto porque termina siendo un espacio de sujeción de dominación y de violencia ¿no? por los mensajes que se comparten en las redes y también por el chantaje que podría existir a través de ello o la captación también de chicas de chicos a través de de temas que son muy llamativos ¿no? y que terminan cayendo de repente en las manos de personas inescrupulosas que lo que hacen es este por ejemplo la trata de personas o seducción ¿no? en el ciberespacio vamos a ver este ahora que ya conocemos un poco mejor este material que ya ya ni les explicó cuáles son todos esos temas que abarca este material tan bonito vamos a ver cómo lo podemos usar así rápidamente el material como ustedes saben lo que debe hacerse primero es que cuando el material que ya llegó a las escuelas ojo y seguramente ya ustedes hasta lo han distribuido me imagino a los estudiantes este ha llegado solamente para los chicos de quinto secundaria la cantidad necesaria porque este de acuerdo a las a las matrículas que tenemos en en la escuela de acuerdo al CIAJIE y toda la información que existe aquí en el ministerio se ha calculado el número de estudiantes a nivel nacional hay o todas las escuelas a nivel nacional de educación secundaria este y alumnos matriculados en quinto y secundaria o sea en otras palabras es para la promoción la escuela al recibir este material lo que debe hacer es distribuir a los estudiantes de quinto y secundaria y los tutores trabajarlos en la hora de tutoría entonces por eso es importante que ustedes conozcan el material y si por A o B no ha llegado a la escuela tendrían que solicitar a la UGEL que ha pasado porque tenemos conocimiento aquí que ya se llegó a la UGEL entonces ya hemos hecho las negaciones respectivas y si ha llegado a todas de repente algunas buenas no lo hayan recibido pero sería muy raro pero igual en caso que haya pasado tendrían que indagar en la UGEL bien una vez que ha llegado a la escuela el comité de gestión de bienestar ¿no? liderado por el bueno por el director y el coordinador de tutoría convoca a una reunión de trabajo colegiado para que todos los maestros y maestras puedan conocer el material ¿no? lo puedan mirar cuántas páginas tiene los temas que trae este reconocer su uso etcétera ¿no? y sobre todo para analizar la importancia de trabajar la violencia de género de repente partiendo las estadísticas que hay en la localidad en la región de casos de parejas adultas incluso ¿no? que han sufrido violencia de género incluso hasta feminicidios como lo mencionaron pero también puede ser que en la misma escuela se hayan presentado casos ¿no? de chicos o chicas que han vivenciado esta triste experiencia de violencia entonces pueden hacer un análisis de cómo afecta a las personas estas situaciones no solamente el estadístico cómo los afecta y qué se puede hacer al respecto lo ideal sería trabajar en todos los grados claro dosificando la información que vamos a dar a los estudiantes de acuerdo a su edad sin embargo el material está pensado para chicos de quinto a secundaria porque como que ya se van de la escuela están preparándose para formar familias y lo que queremos es formar integralmente al ser humano dotarle todas las herramientas para que viva una vida exitosa que tengan bienestar personal familiar de pareja lo que queremos en los estudiantes es que cuando salgan de la escuela formen hogares bonitos tengan éxito en sus profesiones les vaya bien en la vida eso es lo que queremos como maestros siempre entonces esta es una de las herramientas que el chico va a llevar para la vida entonces tengamos este revisemos todos los maestros de primero a quinto conozcamos el material siempre en cada escuela se deja tres o cuatro guías de más para que los maestros lo puedan revisar para que lo puedan conocer lo puedan trabajar si lo desea con otros grados pero claro la diferencia es que no lo van a repartir los alumnos solamente lo van a conocer y este material debe estar al alcance de todos los maestros en el centro de recursos de la escuela o biblioteca dependiendo entonces una vez que hemos trabajado en equipo hemos conversado hemos conocido hemos analizado las estadísticas lo siguiente sería conocer los temas y entre los profesores de quinto de secundaria ya trabajando específicamente con la promoción seleccionar los temas que vamos a trabajar este año puede ser una o dos experiencias de aprendizaje dependiendo dependiendo el tiempo dependiendo también el análisis que hayan realizado de la necesidad de ese trabajo entonces elijan acá hay 12 13 temas para escoger elijan uno de ellos o dos de ellos dependiendo cómo lo van a trabajar pónganse de acuerdo cómo van a abordar el tema cómo va a ser la ruta porque lo pueden trabajar en equipo una ruta una experiencia de aprendizaje y tutoría para poder trabajar el tema por ejemplo que en la reunión de trabajo hayamos decidido trabajar los mitos del amor los mitos del amor y las relaciones de pareja que para que los estudiantes conozcan cuáles son esos mitos como decía con un nombre de ejemplo en este caso primero revisamos la teoría que dice que es un conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la naturaleza del amor pero que así como suceden otros mitos son engañosos no son realidad entonces luego que ya conocemos un poquito la teoría miramos más por ejemplo acá hay un mito que dice amar es entregarse totalmente incluso en la imagen que tenemos en el material van a ver que dice él es todo para mí y muchas personas piensan que realmente la persona que aman es todo ya no existe más existe familia trabajo etcétera estudios no hay nada entonces y por pensar solamente enfocar su mirada en una sola dirección entonces terminan si pasa una ruptura un desengaño etcétera a ver las consecuencias suelen ser muy tristes hasta fatales porque las personas no están enfocando su mirada en un solo objetivo así como este ejemplo hay otros ejemplos con imágenes para que el profesor o sus estudiantes pueda reflexionar pueda analizar ¿ya? ¿cómo lo abordamos pedagógicamente? primero analizamos el significado del mito preguntamos si lo han escuchado en quién lo han escuchado dónde lo han escuchado etcétera ¿no? y luego reflexionamos ¿por qué creen que es un mito? ¿por qué decimos que es un mito? entonces a partir de lo que ellos nos dicen se ayudan a reflexionar no es bueno que el maestro les diga la respuesta sino que se generen el espacio en el estudiante los estudiantes ese espacio de reflexión ¿no? para que luego el maestro ya profundice el tema y se llegue se arribe a ideas fuerzas entonces los chicos ah claro yo lo había escuchado no lo había pensado de esta manera entonces sí pues es así como hemos quedado ¿no? en el grupo como hemos llegado a esas ideas fuerzas o ideas centrales una vez que ya hemos analizado y hemos arribado a las ideas centrales entonces ya podemos establecer compromisos ¿no? por ejemplo si estamos hablando de los mitos a conocer de repente más mitos que no están en el libro porque todo tampoco no está y de repente analizar ya por mi propia cuenta ¿no? porque es un mito y evitarlo ¿no? evitar seguir pensando en lo mismo y es más otro comiso podría ser también conversar con mi familia con mis amigos mis hermanos sobre estos mitos para que ya vayan sufrando esas ideas que no son precisamente las más adecuadas acá hay este otro ejemplito por ejemplo el otro tema dice violencia en el enamoramiento te quiero solo para mí solo para mí nadie puede mirarte nadie puede conversar contigo no puede salir con la familia con los amigos porque ¿no? esto se genera toda una situación de violencia no siempre física ¿no? a veces puede ser verbal puede ser psicológica que igual duele igual nos afecta ¿no? pero lo importante es que el estudiante perciba ese riesgo ¿no? lo que hablábamos de percepción que perciba que lo que está pasando no es natural no es normal y por ello este trabajamos lo que decimos la percepción de riesgo justamente para que identifique ah, esto es un mito esto es un tema de violencia ¿no? de repente no nos hemos dado cuenta pero gracias a este material nos vamos dando cuenta que esto existe ¿no? entonces nosotros revisamos el material nos damos cuenta que hay una parte por ejemplo para esta parte este tema una parte acá hay una hay unas imágenes que nos ayudan a reflexionar pero lo más rico es que al final hay un espacio para la reflexión preguntas para que el estudiante como por ejemplo con el tutor pueda trabajar ¿no? analizar en grupo puede ser por grupos puede ser que lance la pregunta a todo el grupo de estudiantes del aula etcétera entonces por ejemplo ¿cuál es el problema de Carlos? ¿qué opinan de los argumentos de Carlos para que Sandra no comprese con Javier? etcétera 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 puede escribir cosas ¿no? que le diría a Sandra si de Sandra fuera su amiga porque la imagen ha observado de que de que este Carlos se pone celoso porque la enamorada está hablando con su amigo ¿no? y le inventa cosas que no son entonces él ¿no? ya viene el tema de compromiso de ir más allá solamente de compromiso conmigo mismo o buscar solamente mi bienestar ¿no? ah no yo no voy a dejar que eso me pase porque ya sé que esto está mal ¿no? que los celos es un es un tema de violencia también sino que voy más allá ¿no? sino que hago yo por el otro entonces acá por ejemplo se da un espacio para que el estudiante pueda pensar crear ¿qué mensaje yo le puedo dar a Sandra si ella fuera mi amiga? para que ella no pase el tema de violencia ¿no? para que ella supere esa situación entonces miren qué bonito es el material para que puedan no solamente como le digo reflexionar sobre su propia vivencia sino también comprometerse con su entorno bien ya hemos seleccionado digamos dos tres temas o un tema dependiendo nuestro tiempo también porque a veces tienen la planificación ya otros temas a veces no podemos trabajar todos pero por lo menos una experiencia de aprendizaje de tutoría con este tema ¿no? y le voy a dar un poquito el ejemplo de cómo lo vamos a incorporar en nuestro plan tutorial de aula ya ustedes saben que este es el modelo del plan tutorial de aula tenemos un esquema donde podemos ver los objetivos datos generales cogemos diagnóstico etcétera y acá organizamos todas las estrategias de la tutoría y lo aterrizamos en un cronograma ya a continuación el diseño del cronograma el cronograma este es un ejemplo obviamente no quiere decir que está completo acá todavía falta completar hasta diciembre ¿no? además de otras actividades de tutoría he colocado y soy tutora que está interesada en trabajar con mis estudiantes de quinto secundario este tema entonces me he impresionado me he impactado y creo que debo trabajar los mitos del amor porque yo veo que mis estudiantes este tienen ciertas creencias que yo quiero que se ya que no que cambien que arreglen sobre esos temas y también quiero que se den cuenta que existe la violencia y el enamoramiento muchos creen que no que es una etapa muy linda este muy hermosa y que no hay violencia ¿no? entre enamorados cosa que no es cierto porque porque cada vez se ve que hay más situaciones de dominación y violencia incluso desde que son muy jóvenes entonces entonces Dios decidió trabajar una experiencia sobre mitos de amor de tres sesiones de tres actividades ¿no? entonces acá lo he planificado para fines de junio y parte de julio y para ahí nomás ahí que está ya fresca la cosa voy a trabajar también en mi visión en el enamoramiento las tres últimas semanas de julio este es un ejemplo como lo digo ustedes tendrían que adecuar a su horario lo que ya tienen planificado para el año ¿ya? entonces estimados colegas ahí tienen el material tienen todo lo necesario para poder trabajar el tema ya va a depender de ustedes ahora además de la tutoría grupal también es importante reconocer de que tenemos que trabajar la tutoría individual porque a veces conversando con los estudiantes pueden surgir algunas inquietudes en grupo obviamente los vamos a responder en grupo pero habrá también situaciones personales individuales que el estudiante no va a querer decirlo entre sus compañeros porque obviamente tiene vergüenza entonces nos va a pedir seguramente un espacio para poder hablar con nosotros sobre ese tema que le está inquietando y quiere saber si es o no es entonces le damos ese espacio a eso le llamamos tutoría individual ¿no? entonces cuando nosotros le damos esos minutos valiosos para estudiantes para escucharlo pero no solamente trabajamos con los estudiantes nosotros vamos a trabajar con las familias y voy a correr un poquito porque estamos con del tiempo creo entonces ¿qué tomo en cuenta para trabajar el material? bueno el maestro tiene que ser dinámico ser entusiasta ¿no? y ser flexible para adaptar el lenguaje de acuerdo al contexto de acuerdo a las características de los estudiantes no todos los chicos son iguales los chicos de digamos de una región van a ser diferentes a otros otros hablan abiertamente de sus cosas otros son más recatados tienen un poco de vergüenza expresar lo que siente entonces el maestro tiene que adaptarse a las características del estudiante ¿no? saberlos escuchar y hablarles de una manera apropiada con mucho respeto a sus sentimientos y emociones obviamente ¿no? y lo importante es ser claro claro y concreto en los mensajes que emite para que no haya confusiones ¿no? por ello el docente debe leer con anticipación el material y si es posible buscar mayor información para que no digamos algo que no debe ser y dar la orientación pertinente ¿ya? sí entonces este por respecto a la familia solamente comentarles estimados colegas de que lo que hemos trabajado en el aula en forma grupal y en forma individual debemos reforzarlo en el trabajo con las familias una reunión con los padres y familia aprovechando la reunión de aula o de repente como jornada de trabajo con el comité de gestión de bienestar trabajar ese tema para que lo que trabajemos en el aula no se contradiga con lo que trabaja en la familia ¿no? para que juntos familia y escuela promovamos el bienestar de nuestros estudiantes muchas gracias muy amable gracias gracias Gracias.